«Nueve de las 17 personas que murieron después de que un bote turístico volcara y se hundiera en un lago del estado norteamericano de Missouri pertenecían a la misma familia», confirmó el gobernador del estado, Mike Parson. Parson dijo a la cadena Fox News que había hablado con una mujer y un niño de 13 años que «perdieron a nueve de once miembros de su familia» en el accidente. «Al parecer el accidente, ocurrido en la noche del jueves en el lago de Table Rock, se debió a las malas condiciones meteorológicas y los fuertes vientos», explicó el sheriff D. Schrader. Trump expresa sus condolencias por naufragio de bote turístico en Missouri. A bordo de la embarcación había 31 personas y varias se encuentran aún hospitalizadas. El accidente tuvo lugar después del atardecer, momento en el que se registraron tormentas y fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora, que arrancaron árboles y dañaron tendidos eléctricos. El barco o un tipo de embarcación anfibia se hundió a 25 metros de profundidad», reveló Rader en una conferencia de prensa el viernes. Los buzos lo ubicaron en el lago y tenían previsto sacarlo a la superficie el viernes. Table Rock es un lago artificial ubicado al sur de la ciudad de Springfield, cerca de la frontera con Arkansas. Hayan cuatro cuerpos tras naufragio en Missouri. Cifra de muertos asciende a 17 con información de DPA-FJMM.